¿Qué es el aire industrial? Hace que no sea, a lo mejor, muy bueno, como podría serlo. Mario, te saludo y ya te voy a estar preguntando porque hay varios temas importantes. ¿Cómo te va, Mario? Buen día. Buen día, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poco. Primer tema importante es este proyecto de ampliación del aire industrial que tiene una mezcla de lo público y privado. Entiendo que es un proyecto para trabajar en conjunto. ¿En qué etapa estarían ya en condiciones de asegurar que se va a llevar adelante esta compra del terreno lindero a la primera industrial, a la área industrial oeste? Contanos un poco. Bueno, esto nace por iniciativa privada de una necesidad real de ampliación de varias empresas de aquí, de las parejas. Al no tener un lugar donde ampliarse y no haber lugares disponibles, se empezó a ver qué lugar sería posible para la compra de tierra. Bueno, surgió en el lado oeste una oferta ahí de unas 34 hectáreas. Entonces empezamos a hacer las consultas pertinentes con la municipalidad por el tema de cómo hacer la ampliación del área industrial. Porque hay nuevas disposiciones a nivel nacional para parques industriales, entonces nos interiorizamos bien. La municipalidad nos dio un apoyo muy grande en eso, se consultó a nivel nación. Entonces, bueno, la figura es que es la ampliación del área industrial oeste. Está todo en marcha, está todo en marcha, la negociación se armó muy bien, todo entre privados. Porque la familia propietaria de ese terreno es la misma que vendió el lote de la estación transformadora, digamos, ¿es la misma? Exactamente, la misma familia. Bueno, acá se conformó un fideicomiso entre todos los privados. Entonces la compra de tierra se hace del fideicomiso con el titular en forma directa. Y después, ahí obviamente interviene la municipalidad porque esto es público-privado y hay que hacer una sesión de calle. Oye, una donación. Exactamente, una donación. Es la sesión para todo el espacio público, toda la parte de área verde, el pulmón verde, etcétera, etcétera, que tiene que llevar el parque. Todo eso son las consultas que se hicieron a nivel provincial. Juan, estamos hablando de cuántas hectáreas y cuántos lotes serían para poder poner a la venta para las empresas. La cantidad de lotes no lo tengo exacto, no quiero hablar por la subdivisión que se está en marcha. Pero son 34 hectáreas, pero no es todo útil, porque está la zona del bajo, que hay que hacer la parte reservorio de agua, pulmón verde, más la sesión de calles. Eso, creo, bajará un 20%, una cosa así. Es un... estamos hablando de un espacio, digamos, de un terreno grande, de un campo importante. Sí, sí, correcto. En total hay 22 empresas anotadas para todo esto. Muchas empresas anotadas, Mario. Sí, sí, sí. Varias. El buen momento repercute en esto de pretender ampliarse, de nuevas ideas, de nuevos negocios para las empresas. Sí, exactamente. La verdad que nos sorprendió porque cuando se empezó a hacer la consulta o el sondeo, realmente la necesidad es bastante, bastante grande, ¿no? Y de hecho también que hay muchas empresas más chicas que están todavía en la zona urbana y tienen necesidad de pasarse al área. Bien. ¿La Nación aportaría el dinero para encarar todo lo que son servicios para esta nueva ampliación? Bueno, eso es lo que vamos a presentar justamente para la parte de las calles y todo lo demás. Sí, hay un plan nacional de parques industriales que es similar al que hemos tomado para el asfalto del área que se comienza en el área este y después se continúa en el oeste. ¿La compra de este campo, de estas 34 hectáreas, se podría realizar antes de finalizar el año? Estamos en eso, seguramente sí. Damos por hecho que sí. Bien. Bueno, esto hace que se puedan agilizar los pasos entonces. Exactamente, si bien después está todo el tema de la presentación ante provincia, porque tiene que aprobar medio ambiente, hidráulica, etcétera, 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 ¿no? Esos son trámites que lleva, tiene su tiempo. Pero bueno, ya... Pero bueno, mientras tanto se van presentando esos trámites, se avanza en otros temas. Exactamente. Lo importante de esto es que, bueno, realmente las parejas... El potencial de las parejas, porque hablar de 34 hectáreas, de la compra de 34 hectáreas, estamos hablando de un área industrial modelo en la región. Yo no sé pensar en lo que es, porque si sumamos área industrial este, área industrial oeste y esta nueva ampliación, más la ampliación que ya habían tenido en el oeste, no sé si hay algún área industrial similar en la región. Sí, mirá, de hecho cuando fuimos a hablar con autoridades de provincia, realmente están muy contentos y sorprendidos de esto, ¿no? Justamente te quería decir que esto nos habla de el potencial que tenemos por delante, los proyectos de muchas de las industrias, realmente la actividad de la metalmecánica agropecuaria tiene un futuro por delante muy promisorio. Bienvenido, Sear. Y aprovecho, este era el tema central, pero te pregunto otros temas importantes que tienen que ver con las empresas y el área industrial, cómo viene lo de la pavimentación tan importante en el área industrial este. Aquí justo tu empresa está en el área industrial este. Contanos un poco cómo vienen los trabajos. Mirá, los trabajos vienen, si bien hubo alguna demora lógica del tema de compactación de suelo, pero viene bien, ya los dos extremos principales ya están asfaltados. Continúa, está en marcha semana tras semana, se está trabajando en el tema. Viene muy bien y va a ser un cambio muy importante, muy importante para toda la área industrial este y oeste. Porque cuando se termina aquí se continúa, se estableció un prorrateo, con parte de la plata que mandó Nación para esto y más el aporte privado, con el prorrativo entre todos, terminamos de asfaltar la parte oeste también. Van a asfaltar la parte oeste. Exactamente. Ese es el plan en marcha, que se viene desarrollando muy bien y bueno, esto va a traer un cambio muy importante porque realmente... Y las ventajas del pavimento son notables, digamos. Sí, sí, sí. Te digo, yo fui uno de los damnificados notificados hace unos años atrás con 18 días de lluvia donde no podíamos descargar la materia prima, teníamos muchos inconvenientes para entrar. Bien, el gran problema es esta calle principal que tiene la área industrial este por la gran afluencia de vehículos. Acá tienen muy cerca un bus que tiene permanente carga y descarga. ¿Cómo van a ser? ¿En qué época pueden buscar una alternativa, un camino alternativo para poder hacer el pavimento en esta calle principal? Bueno, esto justamente está... Estamos ahí charlando con las empresas para ver que no sea en el mes crítico de producción, de entrega de vehículos, ¿no? De maquinaria. Estamos viendo hacerlo ahora cerca del fin de año. Va a ser un problema, sí, la calle Güemes. Realmente estamos viendo todas las alternativas para tener el menor impacto que afecte a la producción. ¿Había una calle alternativa por el parque para ingresar? Sí, se habló del tema de por el parque hacer una calle provisoria para la carga y descarga por el tema del fraguado y el trabajo que en definitiva yo creo que va a ser dos meses con dificultades, ¿no? La preparación de la calle, después el asfalto y el fraguado. Si bien se pueden utilizar unos acelerantes para el fraguado, pero va a ser un inconveniente, realmente. Sí, una alternativa es abrir una calle por el lado del parque. Bien. Bueno, y te preguntaba de otro proyecto latente, importante, que es necesario también, que es el recambio de cableado, postes y demás, de lo que es para la iluminación, para todo lo que viene, tiene que ver con la electricidad, del abastecimiento de las empresas de la vieja área, que, claro, se colocó la estación transformadora, bienvenido sea, pero quedó todo el cableado de la década del 70, 80. Exactamente. Ya realmente está todo obsoleto. El tendido principal de sección de 50 milímetros, la parte útil es muy poca. Bueno, todos los inconvenientes que venimos pasando. Al proyecto original que se armó, que lo armó la EPE para todo el cambio de cableado, hubo un proyecto, una propuesta alternativa, superadora, porque realmente es una propuesta donde se secciona en distintas partes el área y ante una dificultad no hay que cortar toda el área por un inconveniente. Eso se presentó a la EPE, es el proyecto nuevo, que está en estudio, estamos esperando la aprobación, pero está todo encaminado, está bien que hay que esperar los tiempos, que por ahí los privados tenemos otros tiempos distintos a lo que es la parte pública. ¿Y la obra quién asume el costo? ¿Cómo es este tipo de obras? El costo hay que pagarlo entre todos los propietarios. ¿La EPE pone la mano de obra? Se está hablando el tema ese, justamente. Todavía hay que terminar de definirlo. Al presidente de la EPE cuando estuvo acá, Causis, le hemos solicitado, pero nos comentaba que la empresa no está en una situación... No estaría en condiciones de asumir ni siquiera la mano de obra. Lo están viendo. Realmente estamos esperando a ver qué aporte puede llegar a hacer la EPE a esto. Una última. Se viene la celebración del Día de la Industria. ¿Qué va a pasar en las parejas? ¿Puede haber algún movimiento por esto? ¿Alguna visita importante? Sí. Hay invitaciones cursadas, digo. Correcto. Todos los años se festeja el Día de la Industria en Santa Fe y la tradición al principio era una cena, después últimamente un almuerzo en distintas localidades para ir rotando la celebración. Por el tema de la pandemia el año pasado no se pudo celebrar y este año una propuesta de la Federación Industrial de Santa Fe de FISFE es invitar a autoridades nacionales y las provinciales y hacer un evento una parte en las parejas y otra parte en Amstron. Con la visita a autoridades nacionales que, bueno, estamos esperando en curso para que sea, ¿no? O sea... ¿Está invitado Culfas? Está invitado el Ministro de la Producción Matías Culfas el Secretario de Industria de Ariel Yale el Ministro de la Producción de Santa Fe Costa Maña Secretario de Industria Mosús y obviamente el Gobernador ¿no? Omar Perotti. ¿Esto sería el lunes? El lunes 30 exactamente. Un evento rápido es una visita a una empresa la posibilidad de charlar a ver con los empresarios cómo está el tema la situación de la producción y después se hace otra visita a Amstron a otra empresa de allí y bueno se dirán algunas palabras referentes al Día de la Industria pero no mucho más allá de ese evento. Bueno, marcando un poco la importancia de la región las parejas Amstron estas visitas no son casualidades tampoco en esta época. Por supuesto por supuesto es muy bueno que las autoridades vengan a ver en vivo y en directo lo que está pasando aquí en la región ¿no? La producción agropecuaria de la la maquinaria agrícola las agropartes cómo viene funcionando. ¿no? 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 Gracias por ver el video.